NADA ES ETERNO NADA ES ETERNO Solo tú eres capaz de romper la barrera de mi corazón Porque yo solo sé, amarte solo sé yo Mira qué fácil se te hace decirme esas cosas en la cara ¿Qué tendrás en tu mente que tanto me odia y tu boca dispara? Dame solo una razón por la que yo te hice daño Mira, no tienes ni idea de ser persona por mucho que pasen los años Ay corazón, no me hagas más daño tú en el mío A otra cosa mariposa no juegues más conmigo Camina de frente y busca la manera de vivir en paz contigo Porque el día que tú aprendas yo aprenderé contigo Tú solo tú eres capaz de romper la barrera de mi corazón Porque yo solo sé, amarte solo sé yo Tú solo tú eres capaz de romper la barrera de mi corazón Porque yo solo tú eres capaz de romper la barrera de mi corazón Porque yo solo seré, amarte solo sé yo